El famoso boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se convirtió nuevamente en campeón mundial al vencer por knockout a Rocky Fielding, en una pelea que fue escenario para las grandes habilidades como pugilista de El Canelo. El jalisayense, de 28 años, logró obtener el campeonato de la AMB y con ello, se convirtió en el primer boxeador mexicano en ser tricampeón vigente dentro del boxeo profesional. Luego de obtener este contundente triunfo, Saúl Álvarez recibió miles de comentarios positivos por parte de sus fans. Sin embargo, a pesar del gran amor que siente Saúl por este deporte de altos impactos, recientemente en una entrevista compartida por la cuenta de Instagram de Chamonix, Canelo confesó a Adela y Mitch a algunos secretos que sorprendieron a muchos. Para empezar, Canelo hizo una declaración que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores, ya que por primera vez aceptó que tiene un hijo varón de pocos meses de edad. Pese a lo sorprendente que fue el anterior comentario de Canelo, lo que más provocó el escándalo entre el público fue que expresó que no le gustaría que su pequeño se dedicara al boxeo. Hasta el cierre de esta edición, el vídeo tiene más de 16.000 reproducciones, así como varios comentarios que denotan la sorpresa por la entrevista a Saúl, entre los que destacan. ¿Pues en dónde salió esto? Arroba Chamonix tiene meses, no sabe cuántos lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Se vio soberbio al decir que... Sus hermanos intentaron, son boxeadores también, que no les haya pegado el éxito como a él y ganen mucho dinero no quiere decir que sean más o menos que él. Oye y la niña según tiene que se llama mía no es de él entonces oku-sik. Sin duda, Canelo sabe cómo ser el centro de atención de los cibernautas. Con información de Instagram y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!